Anunciantes, le damos la bienvenida al señor Jorge Cocinero, ex candidato a sector por la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente ocupa también, es parte del Consejo Superior de dicha Casa de Altos Estudios. Muy buenos días, señor Cocinero. Daniel Núñez Vivares lo saluda desde los cronistas de la mañana desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va, señor Cocinero? ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con ustedes. Le agradecemos la atención, señor Cocinero. Bueno, señor Cocinero, ya está en nuestra provincia Agustín Rossi, candidato a vicepresidente, actual jefe de gabinete, a las 19 horas aproximadamente, no, perdón, tengo entendido que va a ser antes, no, por ahí, porque viene ese trazado, va a dar una clase pública en los jardines en lo que se denomina Cuin, Complejo Universitario Islas Malvinas. Bueno, se ve que no la escucharon, señor Cocinero, y se politiza más que nunca la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, la verdad que, como usted, recibimos la noticia y esta mañana me llegó la invitación por parte de las autoridades del Consejo Superior, invitándome a la charla que va a dar el jefe de gabinete del Gobierno Nacional. Bien. Y la verdad que es tan llamativo todo esto, ¿no?, que realmente me empieza a preocupar. ¿Y por qué me preocupa? Porque realmente hay tantas cosas por hacer dentro de la universidad que ocuparnos de la parte política específicamente es realmente lamentable. Lamentable, porque simplemente lo que hacemos es aprovechar un momento político, traer las personas que consideran ellos que deben venir. Otra cosa distinta sería que armáramos un debate entre todos aquellos que quieren tener un interés en especial, bueno, lo armemos, pero no he escuchado esa voz. Siempre he escuchado la voz direccionada en un solo sentido. Entonces, eso me preocupa porque realmente las problemáticas de la universidad son tan grandes que realmente me hubiera gustado que el candidato a vicepresidente viniera a comentarnos, a decir, ¿no?, que, bueno, se consiguieron los fondos para la terminación de la Escuela de Música, por ejemplo, o que dado que se ha construido, ya tenemos la carrera de medicina, se han conseguido los fondos necesarios para armar la infraestructura. Claro. Pero no, siempre estamos por delante con un sesgo demasiado y extremadamente importante que realmente no es lo que queremos para una universidad. Y estas autoridades lo único que hacen es desviar la atención de las cosas importantes a este tipo de cosas que realmente es solamente aprovecharse de su autoridad para ejercer este tipo de invitaciones. Señor cocinero, seguramente usted tiene permanentemente contacto como académico y como miembro del Consejo Superior de nuestra universidad con sus pares de otras provincias. Tengo entendido que las otras universidades de otras provincias públicas, por supuesto, la politización no ha llegado o no ha sido tan fuerte como ha sucedido acá o lo que está sucediendo en la Universidad Nacional de San Juan. ¿Puede ser así, señor cocinero? Mire, hay de todo, hay de todo. Hay de todo dentro de la viña del señor, hay de todo. Hay algunos que lo asumen mucho más y con más arraigo, otros son más tenues, pero realmente la Universidad Nacional de San Juan nunca ha tenido tanto protagonismo en la faz política como ahora. Y ahí es donde está la preocupación, tantas cosas que tenemos que ocuparnos y aprovecharnos de montones cosas que suceden dentro de la universidad que me parece que están malgastando el tiempo en este tipo de cosas que no digo que no sean importantes, pero si son importantes y tenemos que hacerlas, bueno, las hagamos en el sentido donde cada persona puede tomar una decisión al respecto y no bandear no solamente para un solo sentido. Señor cocinero, si esto es así para elecciones generales y ballotage presidenciales, lo que puede llegar a venir para las elecciones de las autoridades dentro de un año y medio, puede ser tremendo, ¿no? Bueno, por supuesto que sí, indudablemente estas cosas deterioran el sistema universitario y creo que más allá de las condiciones o del pensamiento político que cada uno puede llegar a tener o qué es lo que quiere o pretende para este país, bueno, creo que lo importante acá es que se pueda discernir, se pueda tomar un partido, pero dentro de la gama de posibilidades que hay dentro del campo de los partidos políticos. A mí me preocupa esta discrecionalidad y direccionalidad que tiene esto y que solamente valen aquellos que pregonan y hablan solamente de esta dirección política. Eso es lo preocupante. Le hago la última para no llestarle más tiempo, señor cocinero. El 10 de diciembre cambia la gestión de gobierno en nuestra provincia. Hay otro color político que va a manejar los destinos por 4 años en nuestra provincia. ¿Le preocupa de que comience las tirantes con el futuro gobierno, que no es del mismo color político que aparentemente tiene el sector, por ejemplo, que haya un divorcio entre el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de San Juan? Bueno, la verdad que si esto lo toman y lo enraizan de esta manera como vienen a serles, va a ser una problemática grave porque creo que tanto la universidad como el gobierno se necesitan mutuamente. Imagínense que la universidad es un ente científico, tecnológico, que necesita de toda la parte más importante que es todas las investigaciones que se pueden hacer dentro del campo de la universidad, es el único lugar donde se puede apoyar. Entonces, creo que sería de fasto la palabra si consideran que el gobierno tiene que caminar solito. Me parece que sería hasta una actitud rebelde y bastante criticable, ¿no? La última. Esta actitud sobre todo de las cabezas del Consejo Superior, estamos hablando del sector y vice-sector, por su afinidad política. ¿Es de alguna forma apoyada por todos los miembros del Consejo Superior y por todos los diferentes decanatos de nuestra universidad? Bueno, en general, no, no está totalmente, digamos, direccionada todo el Consejo en el mismo sentido político que tiene tanto el sector como la vice-rectora. Somos un grupo bastante importante que manifestamos siempre la oposición en las cosas que vemos que no tienen que estar dentro de la universidad. Pero, en general, la mayoría de los decanos de las facultades responden a este mismo alineamiento. Si hablamos de Bloch, si hablamos de Velasco, si hablamos de... se me fue el nombre de Filosofía, el de Sociales... Ah, Ayabal, de Filosofía... Emilia, no, Ayabal es de Filosofía. Sí. Emilia quizás es un poco más abstracta, pero siempre está apoyando las políticas del rector. Lucero, que es el de Sociales, ¿no es cierto?, también responde indiscrecionalmente a todo lo que apoya el rector. Y lo mismo sucede con el decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Fernández, que hoy es decano y anteriormente fue el vice-decano del actual rector. Claro. Entonces, los lineamientos políticos están muy mostrados, muy mostrados, demasiado mostrados. Señor Cocinero, la última. ¿Usted ya está trabajando para, bueno, volver a tratar de ser sector de la Universidad Nacional de San Juan dentro de un año y medio? Mire, en este momento estamos con un gran grupo de personas, en las cuales estamos intercambiando posiciones, intercambiando metodologías, y trabajando específicamente en un proyecto de universidad distinto a lo que está sucediendo hoy día. Entonces, en eso vamos a centrar nuestra atención ahora, y ya sí, por supuesto, el año que viene es un año muy político, en el cual la universidad va a tener mucho protagonismo periodístico. Entonces, queremos ir enseñándole a toda la comunidad universitaria, y también a la comunidad de San Juanina, de cuáles son nuestras intenciones, pero con proyectos válidos, certeros, y que favorezcan a esta sociedad. Señor Cocinero, le agradecemos por su tiempo y por su atención, y obviamente lo vamos a estar convocando cuando la información del ámbito universitario así lo requiera. Que tenga muy buenos días, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y por su atención, señor Jorge Cocinero. Al contrario, el agradecido soy yo, muy amable, y por supuesto, a su entera disposición. Muchísimas gracias. Fue el señor Jorge Cocinero, charlando con los cronistas de la mañana. ¡Gracias!